Se mueven entre el escenario de los teatros y no son muy histriónicos. Son creativos y hasta deslumbrantes ante el público, pero ellos nunca aparecen en las escenas. Son silenciosos, rápidos y eficientes. Porque cuando la obra está en marcha no hay márgenes de errores. Son los tramoyistas. Y nosotros, nuestro trabajo de tramoya es hacer todos los cambios de escenografía que hay dentro de la obra. Ahora ya todo es automatizado y pues ya nomás es cosita de enganchar las cosas para que entren solitas. Pero a la vez hay que estarlas cuidando. Bajo la batuta de un manager, arman escenografías, bajan y suben telones. Colocan la utilería en el lugar correcto y manejan a la perfección el sistema de automatización. Pero no es lo que se dice fácil, porque el tiempo de crear y montar las escenografías en ocasiones se lleva meses de trabajo, de noche y de día. Por ello es que Jesús Ramírez Paz, quien suma 26 años de labor profesional en el rubro, asegura, somos héroes anónimos, pues casi nadie sabe lo que hacemos. Nosotros nos llevamos como cerca de una hora, por decirte, porque entran varios departamentos en acción, que es iluminación, automatización, utilería, tramoya, vestuario. Entonces tardamos como una hora para checar todo eso y dejar todo listo para que inicie la obra. Chuchín, como le llaman sus compañeros, actualmente se desempeña como jefe de tramoya en el musical Mary Poppins, que asegura ha sido el más complicado de montar, pues tiene una escenografía enorme y todo se realiza al nivel de Broadway. Trabajar en el teatro es su vida, aunque antes le implicaba más retos porque desarrollaba más acciones de manera manual, ahora todo está automatizado. El lema del tramoyista es que todo salga a la perfección. Los errores son humanos, admite, pero no durante una función porque ésta debe salir lo más limpia posible y sin pausas. En caso de que algo falle, tenemos que reaccionar rápido y darle solución antes de que el espectador lo note. Con información de Raúl Adorno e imágenes de Jaime López, Notimex. ¡Gracias!